¿Qué pasa compitruenos? Se acaba de anunciar el nuevo Pokémon que se filtró ayer. Por si no lo visteis os dejo el vídeo por aquí, porque estuvo bastante curiosa la filtración y hoy vamos a reaccionar a los vídeos oficiales y vamos a ver la información de este Pokémon y todo lo que se puede saber a día de hoy. Así que, vamos a darle caña. Ok, tenemos dos trailers, uno de 5 minutos, que es el que estáis viendo aquí, y otro de menos de un minuto, o sea, básicamente un short, ¿vale? Lo veremos en un plis plas. Así que, me pongo los cascos y reaccionamos a estas monedas misteriosas. Let's go. A ver qué nos cuentan. Ahí está la musiquita. ¡Ojo! Profesor Willow. Y crossover, chicos. Escarada de Cúlpura y Pokémon GO. Creo que el Pokémon del que tanto he oído hablar últimamente es el que aparece en él. Ahí está el cofrecito, chicos. Este es el de Escarada de Púrpura. ¡Gimigoul, chicos! Nombre del Pokémon. Me gusta el nombre. Creo que sí. Esto es lo del cofre que vimos ayer. Ahí está. Me encantan los trailers doblados, chicos. ¡Ojo! Nadie lo ha atrapado, ha dicho. En Pokémon GO ya es usable, creo. Ya aparece. ¿Nos va? ¿Ha dicho un cuento? ¿Cómo? Aquí, una vieja y extraña historia acerca de una moneda misteriosa. ¿Pero y esto? ¿What? Había una vez, una chica que recogió una moneda durante un paseo. Ok. O esto suena a tétrico que flipas, ¿eh? Otra más, dijo la chica. ¿Con la caja de música de fondo? Cuando la misteriosa criatura vio a la chica, salió huyendo por la puerta más cercana. Buah, esto pinta de acabar fatal, ¿eh? Y acabó topándose con un cofre. Ok. El cofrecito. De Gimigoul. Mientras tanto, la criatura se había escondido y estaba observando cuidadosamente a la chica. Es fantasma, creo, ¿eh? Y lo que fuera que hubiese dentro, cruzó miradas con la chica. Entonces la chica metió una moneda en el cofre. Una. Dios. Una. Cogió otra moneda y la metió también. Dios. Pinta feo. Volvió a repetir lo mismo con una tercera moneda. Esto yo creo que va a ser el quest de coger todas las monedas de paldea o algo así. Pinta eso, vamos. Acabó llenando el cofre hasta arriba. 999 monedas, hermano. Como haya eso en paldea, estamos jugando 100.000 horas, ya te lo digo. No puede ser. Serán 99 o algo así, ¿no? Se preguntó la chica. ¿Le ha borrado la memoria? ¿Le ha borrado la memoria? ¿Cómo? No entiendo, tío. Vaya punto más curioso, creo que nos puede ayudar a entender mejor a este Pokémon. Eso espero. Parece indicar que los Gimigol que se esconden en los cofres no recogen las monedas ellos mismos, sino que manipulan a otros para que las recojan en su lugar. ¡Hala! Y no lo recuerdas. Los Gimigol que no tienen cofre no parece que manipulen a nadie. ¿Será que pueden buscar las monedas por sí mismos? Ahí tienen como el radar, ¿no? Y te indica dónde están las monedas. ¿Para ser de la misma especie? Tal vez esa diferencia de comportamiento tan grande sea suficiente para considerar las formas distintas. ¿Estás de acuerdo? Deberíamos ponerles... Vale. Ahí está. Gimigol forma cofre, chicos. Me sirve. No te complicas, dice. Forma andante, vale. Otro que tampoco se complica. Perfecto. Ojo. Va a ser de Pokémon GO, ¿no? Dice que no se puede capturar en paldea. ¿Una moneda? Correcto. Lo cual quiere decir que los entrenadores pueden aprovecharse de ese comportamiento para capturarlos. Es una oportunidad buenísima para avanzar con la investigación. ¿Hay alguna otra cosa que no me hayas contado sobre...? Vaya voz tiene el profesor Willow, ¿eh? Otro detalle, pero te los cuento cuando quieras. Haré lo posible por ayudaros a atrapar a un Gimigol forma andante. Gracias. Seguro que tu ayuda les vendrá de perlas a los entrenadores. Ostras, está guapo este trailer, ¿eh? Volvamos al tema de las monedas. Uy. Acaba de sonar el timbre. Ojo, el timbre, chicos. A clase. Tengo de empezar. Ostras, me ha recordado al colegio de verdad, ¿eh? Cinio era. Ni me acordaba ya del nombre. ¿Una postal? ¿Cómo? Ahí está paldea, chicos. Y la investigación sobre los Pokémon continúa. Pokémon Escalate Púrpura Cross Pokémon Go. ¿Tiene pinta de que... ¿Disponible en 2023? ¿Cómo? Vamos a esperar un mes y poco para... Bueno. Ok. Vale, Gimigol ya está disponible en Pokémon Go, ¿vale, chicos? Así que eso lo podemos conseguir desde ya. Creo, el forma andante. Ok. Y aquí tenemos el trailer número 2. La emboscada de Gimigol. 58 segundos. Un short, chicos. Let's go. Ahí está. Ahí está. Vale. Esto va a ser la presentación del Pokémon sin más, ¿no? Entiendo. Ahí está, Litleo. Bueno. ¡Oh, Juli Canrock! Pero qué... Qué místico este. Y ahí está el cofre. En gameplay. Esto ya es gameplay 100%. Tío, no me gusta... Bueno, ahora os lo digo. Gimigol. Cofre tipo fantasma. Exacto. Ahí está. Tirando bola sombra. No me gusta que se meta la animación por debajo del suelo, tío. Es como raro, ¿no? ¿Veis que la animación? Es que hace que sea un poco irreal. ¡Ojo! Ahí está. Qué pequeño, tío. Es muy pequeño, ¿eh? Y no tiene pie. ¿Os dais cuenta? Es como que tiene muñones, tío. Forma andante. Esto no nos dicen el tipo. Supongo que el tipo será el mismo, ¿vale? Lanzamiento mundial 18 de noviembre. Esto ya lo sabemos. Ok. Ok. Vamos a ver más información. Ok. Tenemos la información oficial de Gimigol forma cofre, ¿vale? No hay de la forma andante, así que entiendo que se la están guardando para ese momento en el que exista la conectividad con Pokémon GO. Lo veremos ahora porque hay mucha información, ¿vale? Es de tipo fantasma puro, ya lo sabíamos. Y tiene la habilidad cobardía, que es una habilidad que básicamente te sube la velocidad cuando recibes un ataque de bicho, siniestro y fantasma, creo recordar, ¿vale? No es muy útil. Para un Pokémon de tipo fantasma no lo veo yo muy clave porque siniestro y fantasma ya es, pues, una buena leche para un Pokémon que es débil. Bueno, lo único que entiendo que tendrá bastante defensa y entiendo que eso, pues, si lo aguantas, luego tienes más velocidad y pegará de locos. Yo espero que sea algo así. A lo mejor lo vemos en uso. Ya veremos qué se cuenta. Se esconde dentro de un cofre y se mueve lentamente. Los Gimigol se esconden dentro de cofres de tesoro muy robustos. Aunque le sirva como protección, el peso del cobre hace que se muevan mucho más lento. Pinta que va a ser un Pokémon lento y a lo mejor la habilidad ni siquiera le sirve. Depende de la velocidad base, tendrá sentido o no. Y dificulta sus viajes. Es bastante común que la gente confunda a los Gimigol forma cofre con un tesoro y se los lleve a casa o los venda en una tienda. Lamentable, tío. O sea, esto no tiene ningún sentido. Gimigol controla a las personas y Pokémon para hacerles recoger monedas. Cuando Gimigol nota que hay una persona o Pokémon cerca, les tiende una emboscada. Con su energía espectral controla su objetivo y lo obliga a recoger monedas. Me gustaría ver cómo está implementado eso en el juego. O si está implementado, porque a lo mejor es solo el lore, ¿no? Como tiende a esconderse en almacenes, rincones ocultos de las tiendas y demás lugares que ni humanos ni Pokémon suelen frecuentar, le resulta fácil mantener bajo control a sus objetivos. Ok, ok. En el vídeo estaba como en unas ruinas también. Tiene pinta de que no va a ser fácil de encontrar, estará por ahí metido, pero el que no va a ser fácil de encontrar, o más bien imposible, yo creo que es la forma andante, que en teoría es este de aquí, que no está en los juegos oficiales. Al parecer, Gimigol tiene una segunda forma conocida como forma andante que no se esconde en un cofre, es pequeño y lleva a la espalda una moneda. Y se esconde por toda la región de Paldea. Como echa a correr en cuanto se le acerca a alguien, no ha habido ni un solo entrenador o entrenadora que haya conseguido atraparlo. Ojo, eh. Interesante. Al parecer también se le ha podido ver en Pokémon GO. Hermanos, o sea, está claro. Se captura en Pokémon GO igual que Meltan. O sea, es exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos más información. Os traigo aquí a Riddler para que lo veáis, que ya nos hizo hace poco, este tuit lo vimos ayer, en el que nos dijo Nice Chest, como diciendo, cómo mola este cofre, obviamente el alguiño a la otra forma de Gimigol, la forma cofre, la forma oficial del juego, básicamente. Y hay que recoger, parece ser, 999 monedas, hermanos. Yo espero que en el juego no sean 999 como tal. Ha habido una web durante estos días que consistía en ir metiendo monedas en un cofre, igual que el cuento que te dicen en el vídeo. Pero yo no sé si en el juego será así. Nos lo pone Riddler así, pero yo qué sé. Luego nos dice, os he dado pistas ya de la evolución, de la línea original y tal, y si recordáis, la evolución era tipo acero fantasma. Ahora lo veremos en la Pokédex típica que estamos siempre viendo, pero debe ser que esta es la forma cofre, forma normal. Y luego hay una evolución humanoide, color dorado y tal, que ya se había hablado de ella, que era tipo fantasma acero. Cuidado con ese tipo, porque ese doble tipo es bastante interesante. Ya se parece, por ejemplo, a X-Lash y Ojito. Ojito, eso habrá que verlo ese Pokémon. Luego nos ha puesto esta imagen aquí, Riddler, que no sé qué quiere decir, pero fijaos en esta mano y fijaos en la sombra del cofre, que es Gimme Goal, básicamente. ¿Por qué tiene forma de mano? ¿De dónde ha salido esta imagen? Yo no sé si viene de algún trailer japonés o algo así, pero ¿qué quiere decir esta mano en la sombra del...? No entiendo. Si se os ocurre algo, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Luego tenemos aquí a nuestro amigo SoulSilverArt, que nos dice que, en efecto, la forma andante va a ser capturable en Pokémon GO y puede que sea transferible a Escarate Púrpura cuando se conecte a Home en 2023, que es lo lógico, lo que todo el mundo está pensando con este trailer, ¿no? Al fin y al cabo, esto es el crossover del 2023 que han dejado, ¿no? Pues para esas fechas. No me gusta que lo dejen para después, es que yo no entiendo por qué estas cosas no salen el día de salida, pero a lo mejor es porque, no sé, quieren generar más jugadores de Pokémon GO y de... Lo de Pokémon GO no tiene ningún sentido, le están dando muchísima caña y, bueno, a mí me gusta el juego, pero tampoco estoy dándole todos los días y me da un poco de pereza ponerme a jugar solo para conseguir este Pokémon, sinceramente. Luego Centrolix nos dice que, igual que Melmetal, esta forma de Gimme Goal es exclusiva de Pokémon GO y no se puede capturar en Scarnat y Púrpura, ¿vale? Lo dice todo el mundo, así que damos por hecho que tiene que ser así y, bueno, pues espero que tengáis Pokémon GO, sinceramente. Es gratis, así que, bueno, tampoco pasa nada. Por último, me gustaría comentar que este era el trailer donde se veía. Si recordáis, lo vimos ayer. Básicamente este es el fragmento donde se filtró este Pokémon Moneda y esto, si lo analizamos en el contexto del juego, es el personaje haciéndose una foto a sí mismo con el Pokémon Moneda de fondo. Y no sé, pero según han dicho, el Pokémon Moneda, cuando detecta un humano en esa forma, en la forma andante, sale corriendo y te deja la moneda o algo así, ¿no? Que será la forma de coleccionar estas monedas para poder evolucionarlo. Cuando tengas, entiendo, 999 podrás evolucionarlo. O 100, o no sé. En Pokémon GO sé que son 100 el máximo de monedas que puedes conseguir. Yo entiendo que en Pokémon GO, a lo mejor, con 100 ya lo puedes evolucionar, pero en el juego de Escarata y Púrpura, a lo mejor hay que coleccionar ya, pues, yo qué sé, 999 que estén por toda la región, que ya sabemos que es enorme. Pero no entiendo este fragmento del trailer. Se está haciendo una foto con él y no ha salido corriendo. ¿Por qué? ¿Lo habrá capturado ya? ¿Será algo que un Pokémon, la forma andante capturada y en el juego de Pokémon Escarata y Púrpura? No sé, las respuestas las tendremos ya cuando salga el juego, compañeros. De momento no tenemos nada más que esto. Y por último os traigo esto de aquí, que es la Pokédex de filtraciones, ya actualizada con la forma cofre y la forma andante del Gimme Goal. Y nos dice que Gimme Goal puede que tenga un segundo tipo en la forma andante, perfectamente, porque no lo sabemos a día de hoy, ¿vale? Y luego tenéis aquí, pues, la información de la evolución de la forma cofre, entendemos, yo creo que esta es la evolución de esta, no de esta, debe ser. Y es tipo fantasma a cero a priori, ¿vale? Esto es lo que se está suponiendo de las filtraciones. No está confirmado, obviamente. Y aquí tenéis, por si queréis echarle un ojo, a los Riddlers, los acertijos que nos puso tanto Kaká como Riddler de este Pokémon, ¿vale? Por si le queréis echar un ojo, que si habéis seguido el canal, ya visteis el análisis y todo lo que se habló cuando salió, que ya, pues, bueno, está confirmado que es sobre este Pokémon. Y nada más, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like si es así y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!